tercer bloque de sábado sagrado que triunfo había metido y después no me gusta a mí entrar en esto que voy a decir ariel pero en ese partido no dirigió ortiz y ganó no me gusta eso pero ahora dirigió ortiz y perdió salud lo dejo a su criterio le mando un saludo enorme a los árbitros que tanto nos quieren y yo también bueno en este tercer bloque se viene un partidazo ciudad satélite loreto copa de oro si se vuelve se va a volver a repetir una semifinal este año y el año pasado también en el torneo anual pero hubo el torneo de verano que loreto jugó con ciudad satélite y vamos a ver lo que pasó hola buenas tardes aquí estamos con el equipo finalista del loreto para esta copa de oro este y bueno queremos saber muchachos jorge buenas tardes cómo están para esta tarde y el equipo viene realmente este con mucho sacrificio este mucho compañerismo de excelentes jugadores de trayectoria gente con experiencia de distintos clubes de loreto de loreto y bueno de ciudad capital que muchos han compartido en mi tres centrales y así y bueno el equipo está siempre firme siempre está entrenado porque siempre estamos disputando en loreto también un campeonato anterior entonces físicamente llegan bien con buenos resultados y todo sea el gran sacrificio que ponemos cada uno gracias a dios este buen compañerismo de años que se juegan juntos somos un equipo de prácticamente de babi que venimos y así que bueno yo creo que vamos a llegar a esta instancia que siempre venimos llegando esta es la segunda final en esta cancha creo que logramos con este la séptima final ya bueno si dios quiere vamos a ver qué pasa con los resultados a veces se juega bien pero los resultados a veces mienten un poco no pero vamos con lo positivo a tratar de ganar o este la tarde inmejorable el clima hermoso la cancha linda así que bueno esperamos que tengan un buen partido si chingolo ojalá que sí la verdad que estamos muy contentos por participar de esta liga la verdad que de primera el tema de cancha árbitro de planificación y bueno le deseo lo mejor de los éxitos para este nuevo etapa que viene también en la liga muchísimas gracias y suerte muchachos buenas tardes bueno aquí con el delegado amigo javier cancho este de ciudad satélite finalista de la copa de oro de la liga y bueno queremos saber cómo están llegando para hoy la verdad bueno por tratarse una final tratamos de llegar de la mejor manera aunque tenemos justo dos o tres lesionados que hemos sufrido en la semana digamos pero llegamos con con lo mejor de todo digamos con la gana de jugar en la final lo que implica el trabajo de toda la la fase está de grupo para poder llegar así que venimos a jugar de la mejor manera sea el resultado que sea trataremos de dar lo mejor para ganar los partidos respetando obviamente al rival sabemos que es un buen equipo pero tenemos partidos entre entre los dos y han sido lindos partidos sobre todo los tres partidos que nos ha tocado enfrentar con ellos han sido partidos lindos así que espero que hoy sea un partido más de esos y que se haga mejor el fútbol para cualquiera de los dos ya es una final bueno mira la tarde está inmejorable la cancha el estado la cancha también muy bueno y le deseamos lo mejor al finalista este y bueno que prime el fútbol y la amistad de que lo más importante no así es la amistad sobre todo nosotros somos un grupo de amigos más que nada bueno siempre tratamos de incorporar jugadores porque la idea siempre el espíritu del equipo es competir más que nada somos un equipo que siempre estamos tratando de competir y llegar a las instancias finales el año pasado nos ha tocado quedar afuera en octavos y cuartos y bueno este año hemos empezado de la mejor manera y hoy nos toca estar aquí en esta final así que gracias por la entrevista y que se haga lo mejor meta gracias y suerte para la finalista muchísimas gracias primer tiempo en marcha copa oro mucha gente de esa hui y ahora se viene ciudad satélite se viene el honesto equipo los dos muy bien han llegado merecidamente a una gran labor de los muchachos de loretto de ciudad satélite con la número uno loretto sequeira a la dos carabajar la tres dorado la cuatro sosa la cinco ruiz la siete parquet la nueve vieira la diez alta miranda la once romero la doce rodríguez la 14 pérez la 16 rosales 17 romero 20 maguicha 21 sugar la 22 heredia la 23 paz la 24 ledesma la 25 días la 29 faría pa juan con la 30 juárez diego con la 33 rodríguez con la 42 44 pacheco son los muchachos de loretto que vino completo completo se trajo todo loretto que los trajeron a todos los muchachos que lindo que lindo verlo en la final a los muchachos de loretto y me gusta ver a este equipo es la ciudad satélite porque con mucho esfuerzo con mucho esfuerzo son un equipo competitivo también la 1 orieta lado rodríguez la tres salva tierra la 4 barcilla la 5 feijó la 6 carabajar la 7 ramínez la 8 vázquez la 9 farías la 10 sotelo la 11 silva la 13 cabrera la 14 barrasa la 15 juárez la 16 peralta ojo no se equivoquen ahí atrás muchachos toca atrás ojo con el arquero eh se viene orieta sáquela orieta sáquela 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 muchachos y se viene el primero a ver le va a pegar le pegó ayuda de loretto de loretto error en la salida de ciudad satélite ay 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 error qué chungar chungar señoras y señores con el primero para loretto para empezar a soñar con esta copa de oro en esta liga de profesionales se viene su día satélite ahora eh van los muchachos de satélite en busca linda pelota a ver si llega a ver si llega sale el número 1 se queda el arquero queda con la 1 se que irá sale en el medio ruiz abre la cancha por derecha se viene el oreto camiseta blanca para la gente loretana como el rosquete con mucha azúcar claro no te gusta ari podemos podemos ah bueno bárquez sale del fondo perdón la tiene romero la para con el pecho muy bien y se viene el oreto linda pelota corta y sale del fondo ciudad satélite bien bien por ciudad satélite bien por ramírez la tiene ramírez el movedizo ramírez toca y toca tranquilo muchacho no pasa nada salva tierra y abre la cancha y se viene barraza sale barraza sale desde el fondo la gente de loretto busca el empate ciudad satélite busca el segundo también la gente de loretto y ahí va toca y toca y va y va juzgar el autor del gol y sale del fondo señoras y señores ataca la gente de loretto le quedó le quedó a jugar sector izquierdo le pegó al arco palo 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 bonito palo eh eh cerca ciudad satélite mirá vos creo que la tocó creo que la toca el arquero a ver si la toca el arquero eh atascada del número uno en el empate eh el empate de ciudad satélite se viene satélite en busca del empate se viene su número nueve farías la tiene ramírez toca y toca bien por silva pierde silva y ahora agarrate que viene romero se arma para jugar de contra con juzgar y va juzgar eh te estoy diciendo el profe peralta que zafa se le venía a la gente de loretto está preparada para seguir de contra eh ya te estoy diciendo bien por silva que busca corta la tiene su número 17 que es romero sáquela muchacho ojo con jugar para atrás satélite que ya cometió un grave error en el primer gol de loreto se hizo yuzgar y allá va corre que te corre su número 22 el loco agarra aguanta la pelota le va a pegar el centro pasado pasado llega tranquilo dorado la tiene sequeira gustavito sequeira toca la mueva la pelota la gente de loretto la tiene romero abre la cancha ataca por el sector izquierdo bien por juzgar la tiene alta miranda se viene alta miranda a ver que pasa con alta miranda lo vio solito a juzgar se la dejó le pegó gol rosales 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 que lindo gol que digo gol golazo golazo de rosales nada que hacer para orienta señoras y señores dos llegadas dos goles es así así es el fútbol cuando vos tenés que ver al guía los goles esos no te perdonas no te perdonas loretto no te perdonas tuviste un error tu gol en esta buena jugada dos jugadas dos goles bien por loretto bien por la gente loretana vos tuviste ciudad satélite tuvo dos tres no lo pudo convertir tiro en el palo y se viene el tercero y viene el tercero por si no han dado dice jorge sallago árbitro del partido tu amigo tu vecino tu vecino no lo conoces vive acá en la vuelta el primer asadito de fin de semana si viene loretto alta miranda que la pide y va alta miranda va alta miranda su número 10 el estratega la tiene alta miranda ay que bien que la hizo viene le pegó Romero 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 pero bien que lindo pase de alta miranda señoras y señores se empieza a definir se empieza a definir copa de oro bien por loretto señoras y señores jugando al fútbol jugando al fútbol de gran manera gran gran gol de loretto para ponerse 3 a 0 vamos ciudad satélite no se me queden muchachos a disfrutar de esta final llegaron con mucho esfuerzo ahora a disfrutarla a disfrutar la final camiseta rojinegra me gusta la camiseta la rojinegra esa desatención va Orieta va Orieta pum para arriba Orieta la garra trata de jugar la gente de Loreto toca Sosa como con falta dice su amigo Jorge Sallago se viene el tiro libre ay que linda jugada Judga golazo linda jugada de loretto tiro libre me hizo acordar al gol de Zanetti contra Inglaterra en el mundial 1998 no había nacido vos callate ya tenía 72 años 72 años yo tenía 72 kilos ya con 4 años que grande se viene ciudad satélite con Ramírez linda jugada a ver si llega Silva corta bien la tiene Altamiranda aparece Altamiranda la pedí a Judga se viene Altamiranda cuando está la armina el primer tiempo gana Gusti golea Loreto golea